El primer niño que me diga cómo canta el gallo A ver, dos cosas, papá, agarre dos cosas, lo que usted quiera, dos cosas A ver, uno, y dos, un aplauso ¿Están preparados los dos? ¿Sí? Bueno El primero que me diga cuánto es uno más uno ¡Dos! ¡Eso! A ver, a ver, a ver Dos cosas, papá, dos cosas, uno, y... ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Qué más? ¡Listo! ¡Un aplauso! El primero que me diga de qué color es el cielo ¡Así! ¡Eso! ¡Hagan un pasito! Tres cosas, papá, vaya, tres cosas, lo que usted quiera A ver, uno ¿Qué más? Dos Y allá hay cuadernos también ¿Qué más? Y tres, un aplauso Tienen que hablar duro, tienen que hablar duro A ver, el primero que me diga qué clase de animal es Mickey Mouse Lojo ¿What? No, ¿qué clase de animal? Negro ¡Pero qué ha pasado! No, ¿qué clase de animal? Vuelve el perro arrepentido No, ¿qué animal es Mickey Mouse? ¿No saben qué animal es Mickey Mouse? ¿No? Bueno, le voy a poner más fácil, a ver Vamos a ver, para que no se vayan vacíos El primero que me diga Una fruta con la letra A No, una fruta con la letra N Más fácil Una fruta Más fácil Una fruta con cualquier letra Una fruta Creo que me diga una fruta ¿Una fruta? ¡Eso! Agarra un pasito, pues Un pasito A ver, dos cosas, mamá Dos cosas, vamos Lo que quiera Uno Y dos Un aplauso Listo, mamá Primero que me diga Los colores de la bandera de Venezuela Los colores de la bandera de Venezuela Miren para acá No le pueden soplar Amarillo Ajá Rojo Ajá Azul Ajá Falta uno Falta uno No le digan, no le digan por favor No miren para allá, papá No miren para allá Los colores Falta uno Los colores de la bandera Ajá Rojo Ajá No puede ser No miren para allá Los colores de la bandera de Venezuela ¿No se lo saben? ¿No? ¿Usted? Le voy a mandarse la filita Porque él ha hecho una pregunta fácil Háganla filita otra vez Pues vamos El primero que me diga Cuánto es Tres más siete Tres más siete Facilito Cuenta con los dedos rapidito Tres más siete Pie 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 ¡Hazul! Un pasito acá, papá A ver Tres cosas, papá Vamos Tres cosas Lo que quiera Uno A ver Dos ¿Qué otra cosa? Lo que quiera Piense rapidito Dos Lo que quiera Dos Se falta uno Y tres Listo Un aplauso Bueno El primero que me diga Cómo llora Kiko Kiko ¿No has visto a Kiko? Kiko ¿Cómo llora Kiko? ¿Cómo llora? Bueno Otra facilita No puede ser A ver El primero que me diga Un nombre Cualquiera Un nombre Amarillo No ¿Cómo? Amarillo No, un nombre Un nombre Un nombre a una persona Rapidito No me digas Eso Un pasito A ver Uno Dos cosas, papá Les tocaron dos cosas Uno ¿Qué más? Sí Dos No, agarra otra cosa No, es casi Es muy gratis Eso 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 Papá Vaya Un aplauso Bueno Usted es tan grande ¿Cuánto es 5 por 5? 10 ¡Arrepiéntete! No ¡No es probada! No 5 por 5 A ver 25 Eso Un vasito ¿Cuántas cosas? Cuatro cosas, papá Vaya Llévese Cuatro cosas Lo que quiera Uno Dos Tres Hay cuernos Si quieres Y cuatro Un aplauso Animal con C Un animal con C Con la letra C Sapo ¡No! ¿Qué está pasando? Doctor ¿Qué está pasando? ¿Cómo? No ¿Con qué? Con la letra C No la mire Esa trama Animal con la letra C ¿No? Culebra Eso Bueno Lo que quiera A ver A ver Y dos Listo Aplauso El primero que me diga ¿Cuánto es? 5 por 9 5 por 9 5 por 9 5 por 8 45 Listo A ver Cuatro cosas Le cortaron cuatro cosas Uno Dos Tres Y cuatro Un aplauso Eso fue Vaya A ver Ustedes también están grandecitos País con la letra M Un país con la letra M No le diga nada No le diga nada por favor Piensa rapidito Ahí Con la letra M Piensa 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 Eso Un vasito fue Vamos a ver Dos cosas papá Le tocamos dos cosas Lo que quiera A ver Uno Y dos Un aplauso Cuántos minutos Tiene una hora 70 minutos Eso A ver Dos cosas papá Vamos Dos cosas Le tocaron dos cosas Lo que usted quiera A ver Uno Y Lo que quiera Rapidito por favor El lápiz Agarra otra cosa El lápiz Casi gratis Otra cosa Rapidito Vamos papá Listo Un aplauso Vamos a ver Ustedes dos El primero Que me diga Cuántas patas Tiene una araña Facilita Seis Está fácil Diez No Cinco Ah Cinco No Cuatro Cinco No Quieres más Seis No Cuatro Cuatro Tres Acaba el tiempo Tres A la pista Tres A la pista otra vez Vamos La primera Que me diga Cómo llora Kiko Háganme Un pasito Así Un pasito Así no llora Pero bueno Dos cosas Dos cosas Uno Y Lo que quiera Vamos a ver Un aplauso ¿Cuál es el hueso Más largo Del cuerpo humano? Esa es grande Esa es grande El de la pierna ¿Cómo se llama? Tienen que decir El nombre del hueso ¿Cuál es el hueso Más largo Del cuerpo humano? ¿Nada? ¿Segura? Digan algún nombre Nada Cinco Cuatro Tres Dos Uno El femen El femen La primera Que me diga ¿Cuántos días Tiene un año? No lo sé Tú dime Cuántos días Tiene un año No ¿Cuántos días Tiene un año? ¿Facilito? Tres 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 Eso Tres 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 A ver, uno, dos y tres. Un aplauso. A ver, ¿cuánto es dos por dos? Cuatro. Eso, de una vez, un pasito. A ver, cuatro cosas bebé, lo que quiera, cuatro cosas. Uno, dos, tres y algo más. La que usted quiera bebé. ¡Listo! Un aplauso. El primero que me diga un animal con la letra E. Elefante. Eso, agarre un vasito pues, mire. Tres cosas, vamos bebé, tres cosas, lo que quiera. Lo que usted quiera bebé. Uno, a ver, ¿qué más? Dos y tres. Un aplauso. Javi, agarre dos cosas, lo que usted quiera. A ver. Dos cosas. Uno y dos. Vaya saliendo. Listo. Agarre usted dos cosas. Ya va bebé. Se agarre las dos cosas, la que quiera. Uno y dos. Listo. Agarre dos cosas bebé. Pani, agarre dos cosas, sí, carter. ¿Qué más? цииres, con las vetas, lo que queremos. Ejale Hubxo. Plagio. Gracias por ver hasta el final. Deseo que lo hayan disfrutado. Si te gusto y te gusto apoyarnos, déjanos tu Like y co men Jaime si sabes cuantas patas tiene la aranha. Dios les bendiga. Recuerda compartirlo con tus amigos. Gracias por ver el video.